Estaba Julián del Real platicando con Herrera Estaban los dos tomando en la cantina por fuera Cuando llegó un capitán, Julián te vengo a arrestar Y le contesta Julián, usted no me ha de llevar Le contestó el capitán, Julián yo vengo a llevarte Entrégame tu pistola, que yo no quiero matarte Se paró Julián del Real Resuelto y muy decidido, tal vez muertos si me llevan Porque vivo no han podido Se agarraron a balazos, quedando muertos y heridos Aprendieron a Julián, también llevaba dos tiros Lo llevaron al cuartel, se dio cuenta el general Les ordenan los soldados que fusilen a Julián Rurales y federales, no teman que ya no hay guerra Ya mataron a Julián, valiente león de la sierra